Creo que es una iniciativa innovadora, importante, porque más allá de que cada uno mantiene su propia autonomía, creo que las diferentes localidades están casi unidas en una gran marcha urbana y compartimos problemáticas en común, compartimos muchísimo de los temas que creo yo que es necesario debatirlo, que creo yo que no es necesario que solamente se tome en definición a nivel del Ejecutivo, sino que también los representantes de cada uno de los sectores conformados en los diferentes consejos deliberantes, tengan la posibilidad de poder discutir y expresar su opinión para elevar a los Ejecutivos diferentes opiniones. Si bien este Parlamento no va a ser vinculante, creo que yo que a través de las diferentes declaraciones, resoluciones que podamos emitir, van a ser tomadas muy en cuenta por los diferentes Ejecutivos para poner en funcionamiento diferentes problemáticas que nos aquejan en forma común. Nosotros, más que nada, creo que es buscar consensos para soluciones a las problemáticas comunes que tenemos de las tres comunidades y también a partir de ahí empezar a fortalecernos con las particularidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero esto es un trabajo arduo que van a tener que llevar adelante los Ejecutivos municipales y desde la parte legislativa nosotros veíamos que era la pata que estaba faltando a la mesa para empezar a debatir temas y también poder elevarlos al Ejecutivo para que tengan en consideración y desde los Consejos Deliberantes, a partir de esto, los Consejos Deliberantes dictan normas comunes en muchos temas que hacen a la vida diaria de los vecinos y las vecinas de nuestras ciudades. Estamos satisfechos, creo que los concejales, de que nos hayan sumado al Parlamento Gran Jujuy, así que contamos con esa herramienta fundamental para nosotros, porque vamos a sumar las inquietudes de los vecinos porque estamos trabajando en proyectos, ordenanzas, que sí o sí ya se venía que íbamos a tocar las puertas de acá del Consejo Deliberante de la capital, así que nos sentimos unidos y agradecidos. Las expectativas son muchas, la vara la verdad que está alta, hoy el compromiso frente a todos los cuerpos del Liberante que casi estaban en pleno, ha sido importante poder, digamos, presentar lo que es este proyecto de Gran Jujuy, explicarle a los compañeros de los Consejos Deliberantes lo que va a ser, cómo va a ser el trabajo, a qué hace referencia los proyectos, cómo van a ser los debates, que no se van a modificar las autonomías municipales, o sea, son desafíos lindos, proyectos grandes, muchos puntos en común para poder trabajarlos y llevarlos adelante, así que las expectativas, las mejores y la predisposición de todos los cuerpos del Liberativo han sido muy, muy buenas. Creo que ha sido muy importante, ¿no?, que tenerlo a todos los presidentes de los Consejos Deliberantes, tanto de Palpalá, tanto de San Salvador de Jujuy como de Yala, hablando de la integralidad de lo que nosotros necesitamos dentro de lo que hacen nuestros territorios y el trabajo mancomunado que está demandando la población, porque compartimos problemáticas, creo que eso es lo fundamental y se pudo ver hoy en este encuentro que es el Gran Jujuy, así que bueno, eso es a ponernos a disposición, a trabajar, y yo también lo dejé en claro, creo que hay una cuestión también de perspectiva de género que hoy la provincia también necesita a nuestras mujeres en ese sentido, así que bueno, estaremos ahí trabajando. Ahora agradecer a los concejales y concejalas presentes, agradecer a los presidentes de los distintos Consejos Deliberantes, la idea es que podamos tener un texto en común de lo que es la creación, firmar un convenio entre los intendentes de las tres jurisdicciones, el intendente Rivarola de Palpalá, que además representa al Partido Justicialista, el intendente Jorge de San Salvador de Jujuy, que representa a la Unión Cívica Radical, y el intendente Tizón de Yala, que representa al Partido Socialista, así que tres fuerzas políticas distintas trabajando en conjunto, pensando en desarrollar un lugar de encuentro, de consensos, de búsquedas, de ideas, de debate, que creo que es muy importante para toda esta gran marcha urbana que es el Gran Jujuy. Así que muy agradecido, y por supuesto con el desafío de pronto estar ya constituyendo el Parlamento y poder llevar adelante la primera sesión ordinaria de este cuerpo deliberativo que va a tener el Gran Jujuy. ¿Va a haber una segunda reunión? Sí, la idea es continuar con las reuniones de manera permanente. El objetivo es que en el próximo encuentro ya podamos estar firmando el convenio de Constitución. Luego cada Consejo Deliberante deberá aprobar ese convenio en su respectiva jurisdicción y a partir de allí ya poder instituirlo y hacer la primera sesión ordinaria.